Estamos hablando de los diputados y la transparencia. Como les decía, hoy estamos iniciando una nueva sección en la cual, a partir de este momento y hasta que culmine el proceso electoral, vamos a hablar de los temas que consideramos más relevantes para los ciudadanos y que los partidos políticos deben integrar como parte fundamental de sus plataformas electorales que sean parte de la discusión durante las campañas, pero sobre todo que sean parte de la agenda legislativa que tienen que llevar a cabo en los próximos tres años. También vamos a tratar de platicar con ustedes de cuáles son, desde un punto de vista ciudadano, desde un punto de vista sencillo, las funciones, las características, los perfiles de los representantes populares que se van a elegir en el próximo proceso electoral. Y hoy entonces vamos a hablar de los diputados. Y para eso nos acompaña Alfonso Rodríguez, que es analista político y que me va a hacer favor de estar acompañando en los próximos programas. Alfonso, bienvenido. ¿Qué tal, Tulio? ¿Cómo estás? Qué gran idea de hacer este programa y de tener este tiempo para dedicarle a platicar con los ciudadanos de qué se va a tratar esta elección. Pues yo creo que hoy lo que tenemos que reflexionar entre todos los ciudadanos es si conocemos a nuestro diputado. Yo en particular los conocí cuando hubo una junta de vecinos, cuando estaban en campaña, porque nos propusimos darles a conocer qué es lo que queríamos nosotros para nuestra colonia, pero ya nunca más tuve contacto con ellos. ¿Tú, Poncho, conoces a tu diputado? ¿Has tenido contacto con él? Pues en realidad no conozco a mi diputado. Es una diputada. No he tenido contacto con ella, se refiero que no la conozco. Sé cuál es su nombre, se llama Leticia Robles. Y no he tenido oportunidad de platicar nunca con ella, ni siquiera durante la campaña. Se me hace eso sorprendente porque son los representantes que tenemos en nuestro distrito, aquí en Federal. Si se dan cuenta, una de las principales tareas que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos es darnos el tiempo y el espacio para que lo conozcan. Por ejemplo, algo que me parece que es muy importante es que en los proyectos que están llevando a cabo la sociedad civil, uno de los elementos es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo está integrada la Cámara de Diputados? Y en esa integración, por ejemplo, ¿cómo está la disposición entre hombres y mujeres? Porque como saben todos nuestros amigos, hoy hay una disposición para que haya mayor equidad y la mitad de las candidaturas sean para hombres y la otra mitad sean para mujeres. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Tú no te acuerdas que ahí hubo un tema muy espinoso y puntual en la cerca de que había suplentes que eran hombres y las propietarias que eran mujeres? Y entonces así estaban tratando de esconder el tema este de equidad en las elecciones pasadas, ¿te acuerdas? Sí, por ejemplo, pero si hoy vemos la composición o la composición original del Congreso cuando se elige hace casi tres años, el 68% son hombres y solamente el 42% son mujeres. Entonces, no se está cumpliendo con esa condición, que es una característica de cuál debe ser el marco legislativo. La otra, por ejemplo, hablamos de los candidatos chapulines y cómo están integrados los diputados. Si vemos hoy en el Congreso, lo que podemos observar es que el 68% de todos los que tienen hoy una curula en la Cámara de Diputados no tienen experiencia legislativa. Entonces, eso un poco nos habla de la importancia que tiene el trabajo legislativo, pues también de que haya una capacitación previa para estos legisladores. Sí, si nos vamos un poquito más para atrás, hoy tenemos tres partidos políticos, que son los grandes partidos políticos que ya tienen mucho tiempo en la historia del país, y que son el PRI, el PAN y el PRD, que son los que tienen la mayoría de diputados en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos diputados tienen las fracciones parlamentarias, puede decir, Poncho? Sí, el PRI tiene 213 diputados, el PAN tiene 214, el PRD tiene 111, esos son los tres grandes partidos. El Verde tiene 28, el Movimiento Ciudadano tiene 20, el PT tiene 14 y el PAN tiene 10 diputados. Es decir, como podemos observar hoy, los tres grandes partidos políticos de nuestro país son los que tienen las mayores posiciones, pero hay un elemento técnico que deben conocer los ciudadanos que nos ven el día de hoy, que es lo que se refiere a las coaliciones legislativas. Es correcto. Y las coaliciones legislativas o las coaliciones parlamentarias lo que son es, ¿cómo se alían los partidos dentro de los congresos para poder votar a favor o en contra de diferentes leyes? Es correcto. Hoy, además de las coaliciones, sabemos que los partidos políticos tienen una estructura muy sólida dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos políticos votan en bloque, o sea, los diputados votan en bloque. No solamente hacen coalición con otros partidos políticos, sino que los mismos partidos votan en bloque. Es casi como si fuera un voto unánime dentro del partido. Es muy poco los diputados que votan en contra de una iniciativa que propone el partido político. Pero fíjate, Alfonso, eso lo que nos lleva a reflexionar es si los representantes populares, es decir, los diputados, están votando por nosotros los ciudadanos que los elegimos o están votando por el partido político que los designó de manera indirecta. Es correcto. Y eso, ¿qué significa eso? Eso lo que significa es que si yo, por ejemplo, habitante de la Miguel Hidalgo, quisiéramos empujar todos los vecinos una iniciativa de ley que va en contra de la postura del partido político de nuestro diputado, pues nuestro diputado va a decir, oye, lo siento mucho, pero el coordinador de mi fracción me está diciendo que vote de esta manera y, pues, sorry, como no hay todavía la reelección que ya está aprobada, pero que todavía no ha entrado en vigor, pues yo le respondo más a mi partido político. Claro, la lealtad de los diputados y la manera en que son elegidos por los partidos políticos, no por los ciudadanos como tú lo estabas diciendo ahorita, hace que voten con todo y con el partido, que no voten consultando al ciudadano y se me hace que eso estructuralmente es un problema terrible. Otra cosa que tenemos que reflexionar con nuestros amigos es cómo se hace el trabajo cotidiano en la Cámara de Diputados. Como algunos conocen, la Cámara de Diputados, a su vez de las fracciones parlamentarias, también se dividen en comisiones legislativas y es en la comisión legislativa por cada uno de los temas, en cómo se presentan las iniciativas de ley, cómo se discuten y a partir de esos llamados grupos de trabajo, técnicamente comisiones, es en la manera en cómo van subiendo al pleno, es decir, a todos los diputados en el trabajo legislativo. Es correcto. Hoy pues tenemos una gran, gran cantidad de, no sé si tú te sabes, yo la verdad no me lo sé. Pues yo sí me lo sé, 56 comisiones ordinarias son las que integran la Cámara de Diputados, 34 son las comisiones especiales. Según datos de una consultora que ha venido desarrollando un estudio importante, un reporte legislativo que se llama Integralia, lo que nos dice es que la Cámara de Diputados de México es una de las cámaras junto con la de Nigeria, junto con la de Filipinas y junto con la de un país africano, en donde más comisiones legislativas existen. Es decir, está muy dividido el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados de nuestro país. Ahora, eso tiene un sentido. Yo creo que la cantidad de temas a los que nos debemos de tratar en México, o sea, es muchísimo. Yo creo que los países de los que estás hablando son países subdesarrollados igual que el nuestro. Y se me hace que la diversidad de temas va por ahí. Yo creo que en Alemania, por ejemplo, el Congreso alemán, pues seguramente tiene comisiones un poco, o sea, más reducido el número, pero no sé lo que vas a decir, pero si me permites, a lo mejor te estoy leyendo lo que quieres decir. Y es que la calidad de trabajo que debe de tener esas comisiones, pues quizás no se refleja en la efectividad de la Cámara de Diputados. Me dijiste bien. Los grandes congresos de los sistemas parlamentarios en el mundo, lo que tienen es que tienen grupos de profesionales que son los que diseñan y formulan las principales iniciativas, tomando en cuenta la opinión de los ciudadanos. Y sobre entonces, eso es lo que hace que el trabajo sea mucho más profesional y mucho más dirigido. Es decir, lo que se conoce como los famosos tanques pensantes. Es correcto. Y eso nos lleva a un tema muy interesante, ¿no? A cómo se compone, porque hay un debate, y ha habido un debate durante mucho tiempo, en el de si los diputados deben de tener algún grado de escolaridad mínimo para poder discutir y para poder afrontar los problemas. Por ejemplo, Integralia, que es la consultora, también nos dice que el 80%, casi el 80% de todos los que integran la Cámara de Diputados tienen un estudio profesional. Y eso me parece que es importante, porque ha venido avanzando la manera en cómo se integra la Cámara de Diputados. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el otro porcentaje, ese 20%, ese 2% que no tiene escolaridad profesional, pues quizás tenga otro grado de expertise en el que será un obrero, un representante de campesino, una cosa así, que le dé un valor agregado al estar de representante en la Cámara. Otra cosa que es importante que platiquemos con nuestros amigos, y que nos debe tener a todos muy claro, es ¿qué hace un diputado? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen los diputados? Yo creo que son tres fundamentales. La primera es la que todos sabemos, que es la de aprobar leyes. Pero hay otras dos que no se nos deben de olvidar. Los diputados son los únicos en el país que están facultados para aprobar el presupuesto de egresos de la federación y la ley de ingresos. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto va a ingresar en el país y cuánto va a gastar el gobierno federal? Esa me parece que es una atribución fundamental que tienen los diputados y que deben tener ese perfil profesional. También tienen una tercera responsabilidad que no es menor, que es fiscalizar el gasto del gobierno federal. ¿Y eso cómo lo hacen? A través de un órgano que se llama la Auditoría Superior de la Federación, que es como si fuera el auditor externo de una organización, de una empresa, que es la que está vigilando el gasto. Es correcto. Es correcto. Y ahí, digo, habría que precisar ahí un dato del que diste. La Cámara de Diputados aprueba el presupuesto sola, ¿no? Son los diputados los únicos que tienen esa facultad y la ley de ingresos es ratificada por el Senado de la República. Pero es importantísimo esa función que tienen los diputados. Es correcto. Porque en realidad el perfil de un diputado debería ser como el contador o como el auditor de una empresa que sepa con toda claridad cómo se está orientando el gasto público y cómo se hizo uso de ese gasto público. Esa es la labor fundamental de nuestros diputados. Y como creo que los ciudadanos no la tenemos muy clara. No, y además, Tulio, yo creo que tocas un punto importantísimo con el tema del presupuesto, porque de ahí parten todas las políticas públicas. Entonces, los diputados son responsables únicos de definir el gasto que va a tener un programa o una política pública del gobierno federal. Es decir, si lo viéramos así de manera integral, significa que el poder legislativo, a través de autorizar el gasto público, es el que le da el sentido a las políticas públicas. Y el gobierno federal, a través del Ejecutivo, es el responsable de instrumentar esas políticas públicas. Así es. Así es. Así es sencillo. Ahora, algo que también nos parece importante, porque lo dicen todos los ciudadanos, es ¿cuánto gastan los diputados? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como ciudadanos la Cámara de Diputados? Híjole, pues, si es un presupuesto abultado, son cerca de 3 mil millones de pesos. Exactamente son 2 mil 700 millones de pesos los que gastan la Cámara de Diputados cada año, o por ejemplo, ese es el presupuesto de 2014. Hoy, todavía, para 2015 no tengo ese dato, pero en 2014 fueron 2 mil millones 700 mil pesos. 2 mil 700 millones de pesos. 2 mil 700 millones de pesos, sí, perdón. Bueno, eso, amigos, lo que nos dice, pues, que no es una cantidad menor. 2 mil 700 millones de pesos. Imagínense cuántas escuelas, algunos hospitales públicos de alta especialidad que se pueden construir en el país. También lo que significa, por ejemplo, es cuántas casas de interés social se pueden financiar. Ese es el impacto que tiene el trabajo de los diputados. La pregunta no es cuánto se gastan. La pregunta es cómo se lo gastan y cómo le dan transparencia a los recursos públicos que tienen los diputados. Y se gastan en las comisiones especiales, en las comisiones ordinarias, en los viajes, en los asesores, en todos los elementos que tiene un diputado para tomar las mejores decisiones. Oye, ya los ciudadanos ya le estamos destinando recursos públicos. Ahora, es responsabilidad de ellos y es responsabilidad de nosotros exigirles que el uso de esos recursos públicos sea adecuado. Es correcto. Y además, un dato interesante es que en un periodo de tiempo, la Cámara de Diputados de México gastó, fue el quinto congreso que más gastó dinero. O sea, por arriba estaba el Congreso de Estados Unidos, el Congreso de Japón, el Congreso de Nigeria. O sea, tenemos un, o sea, por eso te digo que es un costo, si es un costo elevado. Fíjense, y hace un poco, hace un momento hablábamos de la importancia de la profesionalización de los cuerpos de asesores de los congresos. Tú mencionaste ahorita, por ejemplo, el caso de Japón y mencionaste el caso de Estados Unidos, en donde desde el punto de vista técnico tienen grandes tanques pensantes, cuerpos profesionales que ya están trabajando de manera permanente y que eso tiene un costo. Y fíjense, nosotros estamos al mismo nivel de ellos en cuanto al gasto. Es correcto, es correcto. Y yo creo que muchos de los amigos televidentes van a preguntar, oye, ¿y cómo está la efectividad? O sea, ¿cómo podemos asegurarnos que ese gasto está bien canalizado y que es eficiente y que lo podemos, que funciona? Pues mira, me acuerdo también de los datos integrales que han hecho un reporte legislativo que les recomiendo que lo consulten en su página de internet, en donde lo que dicen es que solamente del periodo legislativo actual, es decir, que inició en el 2012 y que está por concluir ahora en el 2015, solamente el 15% de las iniciativas de ley presentadas en este periodo fueron aprobadas. Sí, y de 2,700, 2,400 iniciativas que propusieron los partidos, que muchas de esas deben de ser desechadas, ¿no? El 35% dicen que son desechadas. Y el 50%, señores, está pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% del trabajo de los legisladores aún no se concluye. Y para nosotros, como sienes, es muy importante. Porque si hablamos del gasto, si hablamos de la eficiencia del uso de los recursos, si hablamos de la eficacia legislativa, es, señores legisladores, ¿por qué no ese 50% que está pendiente o desechenlo o apruébenlo? Pero esa es parte de la responsabilidad que tienen los legisladores. Sí, correcto. Y ahí estamos hablando también de no solo en monto o en cantidad de iniciativas o de aprobadas o desechadas o pendientes. Tenemos que ver cuáles iniciativas, por ejemplo, las reformas constitucionales, pues fueron iniciativas que propuso el Ejecutivo y que fueron aprobadas por ambas cámaras y que todavía no han tenido una implementación sole, todavía no tienen resultados, que van a tener tiempo. Pero eso, o sea, el tema legislativo debería de repercutir casi casi inmediatamente en algunas situaciones. Esto nos habla de la calidad de nuestra democracia. Alfonso, muchas gracias. Y va a ser un gusto tenerte aquí en las próximas emisiones. Muchas gracias, Tulio. Me siento muy a gusto de estar aquí. Pues muchas gracias. Y vamos a hacer un corte en la siguiente parte del programa. Vamos a dialogar con Alejandra Rascón, que es de Transparencia Mexicana. Y vamos a platicar sobre la importancia de que el principio de transparencia sea un elemento que esté presente en todas las organizaciones y también en el trabajo de los ciudadanos. Vamos a platicar también con ella del programa 3 de 3, que son los requisitos mínimos que debemos pedirle nosotros los ciudadanos a los candidatos en el próximo proceso electoral. Vamos a hablar de la discusión que está dando hoy en el Congreso con respecto a la Ley General de Transparencia. Y finalmente también vamos a platicar de cuáles fueron los principales elementos que se aprobaron en el sistema anticorrupción para nuestro país. Regresamos.